Cuando alguien te ama más, que tú te vas a matar, muy pronto conmigo verás, que en tu mundo de placer, es turista pan de mar. Cuando alguien te ama, entonces tú vas a traer, no me perdés, no quiero verte ahora, pero así tiene que ser, tú mismo al fin lo quisiste, una fiesta. Y aprender, y hoy creamos los dos, me cubre hasta el mismo dolor, tú por ser tan valido, y yo por tu corazón. Ya verás que el más allá, el tiempo te va a enseñar. Lo que se sufre en la vida, cuando alguien te ama, que en tu mundo de placer, es turista pan de mar. Lo que se sufre en la vida, cuando alguien te ama, que en tu mundo de placer, es turista pan de mar. Y aprender, y aprender, y hoy creamos los dos, me cubre hasta el mismo dolor, tú por ser tan valido, y yo por tu corazón. Lo que sea, eres turista pan de mar. I love you too Carlos. I guess nobody knew that. After tonight, I'm falling in love como Trump con el de a de Curie. 30 years so later. I love you too. 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 ¡Gracias! 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 Una vez estábamos yo y el cachorro y... se llama Samuel Ramos con Paulino y le dijo a Juan el cachorro en Villarreal ¡Órale! ¡Mano, mano con el gordito! mi hijo está muy bravo yo me di cuenta porque toca bien alegre que es un estilo que tiene Paulino bien único bien alegre no toca como yo con todos los dedos eso es lo que lo mata a él y cuando él estaba enseñando a su nieto a Jason le dijo que nomás con dos o tres dedos le dije, enséñate a usar el dedo gordo y el resto de los dedos y vas a tocar mejor que tu abuelo y él es un muy buen acordeón Jason es un muy... es muy real con razón Toca bien bonito el acordeón Toca bien bonito el acordeón Toca bien bonito el acordeón Es que a veces... a veces si escuchamos el consejo vale mucho yo nunca le puse atención yo nunca le puse atención al pabico yo le digo al niño pero toca muy bonito el acordeón también bien alegre las mentiras que le he hecho yo no las puedo saber las he tratado de figurar pero no puedo es único para tocar el acordeón Sí 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 Joriko Arturo 情ar y de verdad hace mucho tiempo que me hicieron Kirk para Joga Fe y oía yo a la gente gracias a Paulino Bernal gracias por Juan Cincuentes y gracias por don Chacha Jiménez y había escuchado yo uno de los jueces ahí que había dicho que yo estaba allí por Chacha Jiménez Y Chacha decía diferente A mí nunca me habían llamado hasta que mando viste esto Le decía yo gracias Nunca le habían dado una jacket del Army Le dieron una, me acuerdo cuando tocamos en Harding Se vino llorando y me abrazó Y dijo, tú eres el de todo igual Digo, yo lo hacía saber Les decía, he's a hero He's a hero Hasta tocamos en Harding Y les aventamos puro concurrido a los chachos Y la gente no bailaba Saqué la cuerda un chiquita Y yo me cría a Esteban Jordán Y Chacha no sé qué se cría Pero andaba con barijas ¿Cómo se llama el otro? El Chak Baby O sea, andaba haciendo tarras con la guitarra Y luego les aventamos el corrido También de Beto Quintanilla Y mi pueblo, verdad, no tenía No quería que volara Le dije, nomás aviéntatelo Y entra, atravesado y balito Que Beto Quintanilla Oye, la gente se levantó de ahí para adelante Se levantó de ahí para adelante Lo mismo nos sucedió en Amarillo Metimos la trailer para dentro del salón Descargamos Listos para tocar Y pues, Chacha Lo de él, verdad Viene una niña Y dice, no se saben esta cumbia Dije, sí Entonces le toqué una cumbia Y luego dijo, Chacha Vamos a darle estas de nosotros otra vez No voy a hablar a la gente Les aventé juguito de piña Y se levantó toda la gente Que me se levantan Es pura cumbia Yo creo que me salieron Como unas 25, 30 cumbias Esa noche Y decía, Chacha ¿De dónde hartes tantas cumbias? Si no las sé, la invento Pero Una cosa sí les dije ahí Cuando me fui inducted Yo no tengo a nadie Que decirles, verdad Que me enseñó Que fue mi mentor Pero le doy las gracias A Dios Altísimo Que me da la habilidad Y el talento Él fue el que me enseñó Gracias, Dios Gracias, Dios Hace unos cuantos días Ya estaba que no lo hacía Me dijeron Era una Last week Me dijeron Eres una bomba Lista para estallar Traía la presión Baja, alta Y la alta Altísima Y luego el heart rate Y el pulso Lo estrellaba 36 y 38 Les dije yo Es que ustedes Creen que soy guinea pig Y soy más grande Que los guinea pigs Ni pelo tengo Para ser guinea pig Ni ustedes me están matando Dame algo Porque entre ahí Me revisó la enfermera Y todo Me tocó todos los bailes Y no te muevas Ahorita viene el doctor No te muevas Luego me trajeron Una pastilla Una píldora Para abajo de la lengua Para comer a parte Y luego me trajeron Y luego me trajeron Otra para controlarme La presión También Y dice Espérate Y tanto Dice Andas muy mal Te quisiera recetar Otra misina Pero mejor Te voy a recetar Una funeraria Amigo Mira que güey Vengo para que me alivio No para que me mal No vine el de güey Aquí estoy Gracias a Dios ¿Quieren que cante el rey? Valde Vente Valde Para que venga a cantar Mi mentor Valde si es el mentor Vente Valde ¿Qué es lo que se llama? Facebook Live ¿Por qué nosotros no? Facebook Live Nos van a retratar para que salgamos Live en Facebook Un gran saludo a toda la gente que nos está viendo por Facebook Es un medio por el cual vamos a conocer nuestra música Ahí les va un bolerito, ¿verdad? Que lleva por nombre de ¿Por qué nosotros no? Y dice el que va a contar con el que necesita un toque No sé si es eléctrico Y el baterista necesita acostar el asiento Gracias a Mr. Roy Rios que nos está grabando aquí Mel, no sé si quieres enviar un saludo de parte de los Vironga Dogs Un saludo a todos los amigos de Facebook que nos ven Para que se den cuenta de los Vironga Dogs Aquí en Farn Que ya tenemos varios años de que estamos juntándonos varios músicos Y siempre desde que empezamos aquí Mr. Joe Cora Ray Cora Varios de sus hermanos también participaron con los otros Que ahora no están con los otros Pero están descansando en paz Y un saludo a todos los de Facebook Seguro Enjoy Ya cuando llegamos a la edad de rey nos pegan los Alzheimer Dice ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Amor, 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 amor Tú me diste una esperanza Y mis ojos tranchados de llorar Te esperan siempre a ti Estoy usando como niño a la ventana Te esperan lo que llegue el de mañana Para que me platique lo que ha sido de mí Tu amor ha sido pasajero en mi vida Aunque el cielo se tome Te diré esperanzo, mi amor Mis ojos tranchados de llorar Te esperan siempre Porque si Dios perdona Porque nosotros Te esperan siempre a ti Amor, 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 amor Tú me diste una esperanza Y mis ojos cansados de llorar Te esperan siempre a ti Soy usando como niño en la ventana Esperando que llegue el de mañana Para que me platique lo que ha sido de mí Tu amor ha sido pasajero En la ventana En la ventana Y mi amor ha sido de mí Y mi amor ha sido de mí Te esperan siempre a ti Y mi amor ha sido de mí Y mi amor ha sido de mí ¡Gracias! 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 Carlos, los chavos sufriendo penas. ¿eh? ¿tú sabes el tono deo amor? ok, no lo sabes. Bueno, cuando te la acompañen a los músicos... ¡Fastidioso! 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 Él ha dado la paciencia Para olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas, por cristo Y hasta el temor que mi muerte Sea por esa decepción ¡Fastidioso! ¡Qué Seems! ¡Aquí estoy en la taberna de mi barrio más herido! Platicando yo solito y tomándome un pastal Recordando aquel cariño que yo tuve desde niño Pero que hoy que se ha perdido Yo no sé por dónde va Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo olvido que hasta la vida va a ser mi gran amigo Me ha amado en la maniera pa' mirar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho ya no es mi tristeza Y hasta tengo que mi muerte sea por esa decepción ¡Aquí está en la taberna de mi barrio! ¡Aquí está en la taberna de mi barrio! ¡Aquí está en la taberna de mi barrio! ¡Ja, ja, ja!